Más de nueve familias del estado de Tabasco resultaron gravemente damnificadas por las afectaciones del pasado huracán Rina. Por ello tuvieron que venir a la capital del estado para trabajar vendiendo dulces regionales, ya que perdieron todas sus pertenencias y sus viviendas aún permanecen bajo el agua. Venimos a vender dulces porque somos damnificadas. De ahora por el huracán que nos tocó, perdimos nuestras cosas, nuestras casas. Pues volver a empezar desde abajo. Ahí quedaron solitas. Solitas quedaron, porque como están entre el agua, perdimos nuestras cosas, todas las cosas, los animales. Tienen más de un mes que se dedican a vender dulces por las calles de la capital. Mencionaron que es su único recurso para mantenerse, ya que en su estado no cuentan con oportunidades de empleo y no se recuperan de las afectaciones climatológicas. Un poquito lo que le ganan. Es poco lo que le ganamos, la verdad. Por cada dulce le ganamos un peso, a veces uno cincuenta. La verdad.